¡Ahí va el Miranda! ¡Vamos! ¡No miráme! ¡No, no! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡Porque no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡Miranda! Cuidado, ¿cómo se gacha? Está un poco nervioso Miranda, pero que lo logre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!